Esperando que nos asignaran una primera misión, pasamos varias semanas encerrados en las instalaciones de guardias presidenciales. Una tarde, Lascano me mostró un oficio de la defensa, en el cual invitaba al grupo para presentarse en el aeropuerto de Santa Lucía. Participaríamos en un evento donde asistiría el presidente de México. Se nos ordenó preparar una demostración sobre lo aprendido en el curso que tomamos en Estados Unidos. Dedicamos todo un mes a preparar la presentación. Debíamos mostrar que éramos los mejores. Logré convencer a mis superiores y me consiguieron un carro para hacer piruetas. Como si fuera regalo de reyes, tres días antes llegaron a la zona los uniformes que portaríamos el día del evento. A excepción del casco, los guantes y el cinturón, todo el resto de la ropa era negra. Sobre el casco había una letra Z blanca y bordada en el brazo derecho de la casaca, otra del mismo color. Nos dijeron que gente muy importante vendría a vernos, pero fuimos ubicados lejos del lugar donde aterrizó el helicóptero del presidente. A los integrantes del GAFE nos colocaron en el extremo de la pista, junto a la brigada de paracaidistas, la misma a la que perteneció don Alfredo Ríos Galeana. Tuve una sensación contradictoria porque había llegado muy lejos, pero también sabía que era difícil sobresalir frente a tantos elementos y efectivos queriendo llamar la atención del presidente. La ceremonia comenzó con honores a la bandera y cantamos el himno nacional. Después pasaron lista y escuchamos a una banda que tocaba música clásica. Anunciaron nuestro turno y marchamos hasta el templete. Ahí estrenamos nuestro código de grupo. Debió ser impresionante porque éramos un grupo de hombres vestidos de negro y bien equipados. Primero se lució Guzmán de Sena, dando la espalda a los invitados. Colocó sobre el asfalto de la pista principal una barret. A un kilómetro había un contenedor viejo, igual a los que suben y bajan de los barcos en el puerto de Tampico. El mejor tirador del grupo de la última letra sorprendió a todos cuando de un solo tiro partió aquella inmensa caja metálica. Al final me tocó a mí, conduje un automóvil en reversa, alcancé una velocidad mayor a los 60 kilómetros por hora. Luego, con ayuda de una rampa, hice que el vehículo se parara en dos llantas. Para cerrar, lo estrellé con una pared de costales, aunque antes logré saltar y salí ileso. Un general agradeció a los miembros del GAFE y dijo que nuestra superioridad sería de gran servicio a la patria. El evento continuó durante una hora y luego nos invitaron a desayunar. Entregaron distintivos de colores que debíamos colocarnos sobre el pecho junto a la placa donde estaban escritos nuestros nombres y grado. A los integrantes del grupo de la última letra nos separaron. Querían que conviviéramos con compañeros de otros batallones y también con los senadores y otros altos funcionarios que habían asistido al evento. Heriberto conversaba con un general. En la mesa estaba también de cena. En la mía solo conocía al mamito. Las otras personas eran civiles vestidos con ropa elegante. Nos preguntaron sobre nuestra experiencia en Estados Unidos. A pesar del supuesto secreto, todos en esa mesa sabían que recién habíamos regresado al país. Fue haciéndose la plática y así me enteré de que varios de esos hombres trabajaban para la procuraduría. Entre otras cosas, contaron que la judicial estaba reclutando nuevos integrantes. Recuerdo haber pensado que quizá la disposición de los asientos en ese evento no había sido por casualidad. Hacia el final, el secretario de la defensa dijo que el presidente entregaría condecoraciones a los pilotos veteranos que habían acumulado más de 3.000 horas de vuelo. Varios recibieron alas de pecho con estrella y laurel. Esa fue la parte más tediosa de la ceremonia. Ya nos estábamos despidiendo cuando un teniente del estado mayor presidencial se acercó al mamito y a mí para decirnos que un general quería conocernos. Lo seguimos hasta una mesa donde ya guardaban de pie de cena, lascano, el homer, el winnipú y Betancourt. Nos dijo que sabía de nosotros y también que pronto nos asignaría una misión muy importante. Gracias. 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 Gracias.